A mí no está pasando nada, porque todo el mundo sabe que ese video nada más no lo subí yo, ¿me entiendes? Sí. Que ese video lo subió fue el país entero, todo el mundo. Si yo lo subí fue porque yo vi que lo subían. ¿Qué es lo que es, mi gente? Esto de BarrioTV, dale y suscríbanse al canal y activa la campanita. Mi gente, suscríbanse y dejen sus comentarios para que vean pilas de contenido psicópata, lo que se está moviendo. Ustedes saben que nosotros estamos activos y toda la vaina. Dejen sus comentarios para mandarle sus saludos, que estamos activos. Hoy yo tengo un invitado aquí y está, ¿cómo se dice? Él, el primero, inauguró el programa mío. Mi gente, ustedes saben que lo que es el más picante, uno que está suenando pila en el carrizo, mi gente. Uno que tiene pila de controversia, que ustedes lo han visto ya. Hoy lo tenemos aquí, el Boogie en la casa. ¿Qué es lo que es, mamito? ¿Qué es lo que es, que es lo que es? Boogie, tú sabes que lo que es, manito. Cáete aquí a mi programa, manito, y tú la vas. Digo, a su programa. Estamos aquí activos, manito. Tú sabes que lo que yo… Tú, para llegar, sí. Tú sabes bajar, tú sabes bajar. Sí, sí, manito. Ustedes saben que lo que es, pero estamos activos, manito. Estamos activos, estamos activos. Boogie, yo vine a poner el punto claro. Heavy, tú sabes lo que está pasando contigo y lo que se filtró, lo que se estaban hablando de ti, de un video sobre el Pepa. Tú me entiendes que no era Pepa. Ponle el punto claro a la gente para que la gente sepa y a ella también que es lo que está pasando. En verdad, en verdad, para mí no está pasando nada porque todo el mundo sabe que ese video nada más no lo subí yo. ¿Entiendes? Sí. Que ese video lo subió fue el país entero, todo el mundo. Si yo lo subí fue porque yo vi que lo subían y también lo cogí y lo subí. Lo que pasa es que ella no va a empezar a mencionar gente de que fulano por fulano sin ella sabe quién. Lo que pasa es que el que más suena, el que ella conoce aquí en el Boogie. Claro. Y ella vio que yo lo puse en estado. Yo nunca dije de que tengo el video de Pepa. Yo lo subí en estado y puse lo tengo y ya. Nadie sabe ya, lo tengo el video y ya. O sea. Ella lo cogió de que como ella fue porque ella quiso. O sea, tú nunca mencionaste de que no hombre, de que tengo el video de Pepa. Tú no mencionaste sola. Tú nada más te dijiste, tengo el video mi gente. Y ya. Yo lo tengo el video y ya. La conversación está ahí porque yo se lo enseñé al hermano de ella y de todo. Que al hermano de ella de una vez me tiró cuando yo lo subí lo tengo. Dije que, manito, ese no es ella. Y yo le dije, yo sé que ese no es ella, manito. Yo nada más puse fue que lo tengo el video. Y él no me contestó más. Entonces el domingo yo le tiré y fui y le dije, entonces te pusiste de Boogie Talk. Y después que yo vi la gente de Viti y la vaina, de la Pepa, yo sé que fue él de una vez que se lo mandó. Sí, sí. Porque como eso es el mani, él fue que me contestó, yo sé que fue él de una vez. Y yo le dije, uy, después hablamos y vaina. Sí. Pero todo el mundo sabe, en verdad, y si no es ella que no la coja y que no la sienta, que no se sofoca. Pero tú hablaste con ella en persona, ya. Ustedes se hablaron. Tú dijiste, mira, Pepa, yo subí ese video y toda la vaina, pero no fue mencionando testigo. ¿Ustedes hablaron ya de la vaina? No. ¿Ella no te ha tirado todavía? No, yo no la tengo, ella en ningún lado. Yo no sé cómo que ella se llama en Instagram para dejarla de seguir, que yo la sigo. Yo no la hago para dejarla de seguir. No, ella puso como algo en Instagram como que la gente no la pueden seguir porque yo le he etiquetado un par de vaina a ella. ¿Tú me entiendes de los videos de ella? Yo la vi a ella fue el domingo, antes de ayer, hoy en martes, el domingo yo la vi en el parque. Ella la sintió porque ella bajó para el parque, ¿dónde ella no va a bajar el parque? Tú me entiendes, Boogie está activo, mi gente. Bajo a mi casa. Mi gente, Boogie puso el punto claro sobre lo que pasó del video. Ya tú sabes, Boogie inocentemente dijo, tengo el video, pero nunca mencionó a Pepa. Además, Pepa y él, nosotros toditos. No, y que yo cuando vi el video, yo en la imagen lo vi, yo dije, mierda, se parecía a los fulanos al fútbol, tú sabes. Yo dije, no, porque en verdad, dime, tú hay una muchacha. Sí. Y entonces, una niña, yo sé que ella, en verdad no sé, pero ella di que paselo así, di que uno, porque yo le he ido a buscar a su casa y le he bajado para allá, para el bloque mío, para mi casa, hacer esto y todo. Y de todo, y le he ven, si la llevo para su casa y le he hallado hasta el pie. En can que ella está, yo he llegado y le he hallado ahí al pie. Ay, fulano, lleva la pepa y yo, ven, dale, para que no se vaya al pie. Ella lo sabe. Ya tú sabes, mi gente, eso fue un punto claro. Ahora vinimos con Pregunta Psicópata con mi hermano Buggy, mi gente. Buggy, te estás buscando cuarto bacano, tú. Háblame de la gente, háblame, dígale a los fanáticos, ¿cuánto te estás buscando tú en fiesta real? Oh, nosotros hicimos un party con Steven, con El Fundillo. Ey, Steven, muy duro, manito. Ajá, es el hermano mío. Muy pronto estará aquí también. Hermano mío, Steven, de Los Fundillos. Ya tú sabes, Steven de Los Fundillos. Muy pronto estará aquí. Yo fui y toqué una fiesta el sábado pasado. Ahí nos buscamos como 1.700 dólares nos pagamos por esa fiesta. ¿1.700 dólares? Claro. Le puse Steven 500. Es loco. Le puse Steven a Jaila que cogí 1.200, tú sabes. Manito, los temas tú y yo te han aprendido en las redes sociales. Te veo aprendido, sí. Veo mucha gente que te están dando demasiado, loco. Están apoyando, están apoyando, pila, pila. Sí, el tema que tiraste ahora, mi gente, pueden buscarlo, que no es cotorra. 1.700, monte abajo, el disco nuevo que está en mi canal de YouTube con Joan La Melaza. Monte abajo, ¿verdad? Sí. Monte abajo, YouTube. Y ven bajar para la favela de Los Alcas, donde es el hermano Teteo. Apodado el 17, pito a pito, que aquí es que se pone feo. Y apodado el 17, pito a pito, que aquí es que se pone feo. Ay, mi madre. El 17, monte abajo, monte abajo, monte abajo. Eso está en YouTube ya. Búscalo en YouTube, el Boogie. Denle para mi YouTube, ahora me invito. Ustedes viendo el contenido, búscanme en YouTube y uno va a ver el Boogie. Denle para allá, denle un like, comenten eso. Denle para allá, mi gente. Vamos allá. Le voy a pegar 70 discos de año. Ya son 11K. Comenten ahí. Ay, sí, verdad, verdad, verdad. Felicidades, manito, felicidades. 11K en YouTube. Entran para que ustedes vean que no costó. Sí, ya son 11,000 y pico tejidos. Ustedes entran, el Boogie, mi gente. El Boogie, ya una tanita, lo que sea, le va a salir ahí. Suscríbanse y den su comentario que viene de parte mía, mi gente. Entran para que ustedes vean que no costó ahora 11K. El chamaquito está prendido de verdad. Ya van a ver todos los discos, ellos saben. El Boogie, ¿qué es lo que es ahora mismo con la mami chula y la vaina y el ruidero, compadre? ¿Qué es lo que es? Charles, un desorden. Foto, veo que está, ey, veo gente que está enterando estas fotos contigo. Veo la humildad, ey, veo la humildad tuyo. Ay, muchachos, yo lo que soy es loco, yo soy fundido, no que yo soy discos humildes, ¿no? Yo quisiera tener un ego altísimo así como yo se la dan, lo que pasa es que yo soy así. ¿Tú crees que ya tú tienes el sonido? ¿Tú crees que cuando tú tengas más el sonido, ¿tú crees que tú vas a venir más cotizado? Con la gente que son mía, no, pero hay un par de gente que yo creo que no es sin cabeza. ¿Real? Sí, manito. Hasta yo mismo cortásela así, Juan, si no hubiera... O sea, ¿de el mismo barrio o de los...? Hasta familia, mía. ¿Familia tuya? Hasta familia, mía. Familia de verdad, no digas que familia. Porque te han dado la espalda o qué es lo que... Que hablan mierda y no conocen a uno y conocen a uno también y hablan como sea. Yo no ando en eso de que con gente ni nada. Yo ando en mi deligencia, yo ando en el cuarto, yo ando en familia, yo no ando en nada. Mi familia y mi mamá nada más. Y ya. Mi mamá y mi hermano y ya. Y el hijo mío. Y ya después ando en eso. Buggy, ahora, ¿con qué feature me gustaría hacer ahora mismo con los altitas? Los que están sonando ahora mismo. ¿Con qué feature te gustaría? Yo, mira, me gustaría hacer un feature con él porque la tiene prendida de verdad. Yo con el que me gustaría hacer una vaina con el guaje. Ey. En la cabra, ey, ya sí. ¿Cuál es el artista que están apagados entonces para ti? ¿Están apagados? Real, tu miedo. No, no, que están apagados. Apagados, apagados, apagados. Artistas que están de culados. Caliocho. Caliocho está de culado. Caliocho está... Ay, mi mamá. Ay, mi mamá. Güey, ya me ve. El yala. El yala. El pecho. O sea, somos muertos, mi gente. Lo estamos mencionando aquí y lo estamos reviviendo. ¿Tú me entiendes? Con Caliocho, aunque está pegado, yo lo menciono. Porque es que Caliocho me hizo una paloma de día y él sabe que lo que... Mira, hay un tipo que es de tu barrio, Manito, que también es muy duro. El Cifra. Que yo le he hecho entrevistas a él. ¿Qué es lo que con el Cifra, Manito? El dato, el dato. El dato. El dato, el dato. Algo como rabo, y usted... Ay, no. El dato, el dato. No, el dato ya tengo que poder gastar conmigo. ¿Ustedes son enemigos o algo? No, 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 no. El está heavy, el dato. El Cifra está todo. Te voy a mencionar un artista. Que es Drosol Carrizo, mi gente. Que Chamaquito era cristiano. Y ahora no sé si se descarrió. ¿Por qué tú me dices a mí que yo ando así a... De una manera linda. ¿Qué es lo que con él? Mucha gente se... Ese... Ese vaina, ese... Diablo, hasta bien. Cablo, tengo la punta de la lengua. Mi gente, hasta a mí se me olvidó. Diablo. Soprano. Ajá, Soprano. ¿Qué es lo que es un Soprano, manito? Él... Él tató porque él... Él era amiguito de... De un primo mío que matan. Ajá. De Steven. Él sabe cuál es, si es la B de Steven. Que lo matan en eso de la banda y la vaina. Tema que no se pone a hablar mucho. Yo le iba a ir a la vaina y Steven me hablaba... De él y como yo también lo seguía, como normal. Ese tema que se pegó y... No se sabía esa versión, tanto en verdad porque... Boogie, el momento más difícil, manito, que tú has tenido, real. Que tú dices, coño, me voy a quitar la música, no voy a joder con música ni nada. Ya mi mente está programada para otra cosa. Me he buscado un par de bobos y vainas así, pero no di que... He dicho que me voy a quitar de la música y vainas así, di que uno... No, no, no. Mi música es mi música. Así le he bajado pila por... Nadie me fui en amor y vaina en sentimiento y vaina y me ha hecho chao, pila y le he bajado. Pero di que yo digo que me voy a quitar, di que... No, no. Está bien el amor, manito. ¿Cómo te va a ti? Yo no sé qué es eso. O sea, tú eres un sufrido. Tú eres un 37-30. No, yo sufrí más que el 27-30. Decirle a chacho. O sea, manito, ¿y tú no intentas, loco? A veces, ¿sabes que nosotros los hombres... Manito, míreme lo que yo pasé con esa chica y lo que yo viví. Fue una vaina de película, entonces, son cosas que... Tú te llevas con una gente, loco, como tan heavy, como así, como... Como una película, así, como un sueño, como de la nada, como que buff. Tú sabes, entonces ya de ahí para allá, tú... Te pones malo, ¿me entiendes? El sentimiento, no andes en eso ni nada, porque cuando ya tú estás... Es un bobo, manito. O sea, tú estás sentimiento cero ya. ¿Para qué tengo una idea? Soy una carajita que va a ver ese contenido ahora mismo. Yo, coño, el chamaquito me da pila de morbo con la tatuaje. Yo quiero tirar de tira. Mi gente en Instagram lo voy a dejar ahí ahorita. En verdad, yo estaba con una chica, el domingo, no me tiran, que esa era que yo guardaba con esa. O sea, que ya tú... Steven, ¿sabes cuál es? Steven Fundido, que yo creo que ella estaba en el parque. O sea, que tú te vas a tranquilizar con ella ya ahí. Oye, en eso, sí. Una pregunta, yo creo que tú estabas ahí en la entrevista que yo te hice. Sí, tú estabas ahí. ¿Es la Blanquita? Es Blanquita, sí, es la Blanquita. ¿Es la Blanquita de los tatuajes? Ella, ¿la vieron un par de seguidores ahí? Era Blanquita, pero en verdad, ella, ella... No, no la voy a mencionar. No, está bien, está bien. Eso fue lo que me pasó con la otra, mencionándola tanto, etiquetándola tanto, coño, que cogió más sonido que yo, ya tú sabes. ¿Se apagó? O sea, yo no, tú sabes que ya... O sea, ¿ahora mismo se apagó? No, ya no, manito. Oye, ya nadie la menciona ni nada. Soy yo la banda. Bugueante, cuando tú eras de la calle, ¿qué es lo que, manito? ¿Cómo te trataban a ti, Real? Porque mucha gente quiere saber eso. Yo te he hecho un par de preguntas, pero la pregunta que yo te he hecho es con tanta bulla y la gente, ¿tú me entiendes? Pero hoy estamos sanos, hoy estamos tranquilos. Yo hoy estoy sano, en verdad, ni a quemado ni nada, estoy sano. Es verdad, porque tú me estarías igual que papá. Tú sabes que yo todo el tiempo le llego loquísimo aquí. Estoy sano hoy, en verdad. Tranquilo, tú puedes hacer la bulla lo que tú quieras aquí, manito, porque tengo poca, va durísimo. Mi gente, este programa es aquí que lo vamos a hacer. Yo vengo para acá a ella todos los días. Todos los domingos. Yo no estoy en esa manada de gente de que allá en el parque, de que no, ya no. Mi gente, todos los domingos aquí, el poca. Esto, de una cortina, pasa que estamos en una dura. El primero que inauguró es el negocio. Sí, manito, porque ya aquí, aquí con un trrito de la vaina, Buggy, vamos a hacer un par de contenidos. Una segunda con este. Buggy, te están tirando pila de gente para entrevistas. Ahí lo que dice la barra del negro. Ese está psicopatísimo. Muy duro la barra del negro, manito. Ese sí, yo lo seguí pila, porque él subió un contenido de un vehicle, el vehicle del vehicle. Ey, el vehicle loco. El vehicle loco. Tiene un contenido. Dice, dice, wey, la barba no me se me distingue. Mi barba. El vehicle, el vehicle. Mi barba, no. Dice, wey, ame un cerquillo, man, maloco. Yo pensaba que te va a volver. Es que cerquillo que me está haciendo este. ¿Qué es lo que es con el vehicle? ¿El vehicle de allá? No, el vehicle, no sé dónde es. El J, el J. No lo hemos hecho vico, porque... No sé, no sé dónde. Digo el vehicle. El vehicle, el vehicle. Usted es vehicle, sí. ¿Sabes? Tengo esta, Diela, aquí en verdad. Estoy contigo aquí, pero de aquí voy para otra entrevista, en verdad. Tengo más contenido. Tengo pila de vaina. Yo me acuerdo tardísimo y me levanto tempranísimo. Y un bobo y... El tiempo. La mujer, ¿cómo tú le dedicas el tiempo, manito? Porque ahora mismo tú no tienes tiempo ni nada. Que bobo, porque yo vine sin peinar. En verdad, una chica que me peina, fulano, fula, todo el mundo, pero en verdad, dime tú, uno sin tiempo ni nada, que fulano aquí, que allí, no. Bugui, ¿qué gente tú quieres que mate aquí, ahora mismo ya? Porque tú sabes que esto es una entrevista corta, mi gente. ¿Tú me entiendes? Vienes a hacer una entrevista corta y toda la vaina. ¿Y tú necesitas que más par de gente o qué es lo que? Pregúntame por quiénes, que es lo que, no, porque yo creo que estoy esquillado, porque ahora, pile de gente, ahí vi, chiquitas, y toda esa gente que están como en vaina con los muchachos míos, pillo. Usted está todo tan bien, oiga que es lo que. Atrás de cámara uno, ¿qué es lo que, amigo? Oiga que es lo que. Dígalo, dile, eso no es nada. Yo tengo par de gente atrás de cámara, para que no sepan que lo que, es tu equipo de trabajo. Ya tú sabes. Lococolo, Lococolo, tienen un video como con 200 mil y pico y vaina, gente y todo, y fue hablando de los fundidos, nada más. Es el flow, le llegan para poder coger algo, pero en verdad que Lococolo es el diablo, ni Saoco ni nada, no lo que es fundido, y ya, me loco, entonces lo loco, cuando ves fundido, fundido, team fundido, team fundido, la vuelta, no hay más team, el team que estaba sonando, dice que, uy, ya, era el team Saoco y el team fundido, y el Saoco, ya dime tú, cuál está sonando, dice que era el Saoco, que fulano que era el team Pío, estaba en esto, el sábado, en el junte, en el junte de uno, chiquita Saoco, estaba en el junte de uno, también, eso no dice que, dice que, ¿ustedes no hacen coro con la gente de Pío y esa gente? No. ¿Tú no haces coro? Con ninguno, el que más uno lleva, es así, que llevo a Pío, así, y es, pero después, nada de esa gente, yo soy fundido, muy bonito, se descargó, eso no es nada, ok, mi gente, se descargó, sí, que se quedó así mismo, que estoy en vivo, menos nos vemos, así menos hablan, se descargó, pero tenemos luces por todos lados, ¿verdad? Todas las luces, uno, uno que brille, eh, nada, vamos, mi gente, ¿cómo se dice? despedir de entrevista, porque vamos en otra, se nos está haciendo tarde, esto es rápido, mi gente, ustedes saben que es ok, este es el buggy, lo pueden seguir en todos lados, en todas las plataformas, el buggy, denle en página, artita, 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 yo lo que soy, yo lo que canto, yo traje el buggy aquí, fue para poner punto claro, sobre el de Pepa, ¿tú me entiendes? y le metimos un par de conversaciones, pero ahora mismo, como él va a poner en entrevistas, que lo están esperando, no tenemos tiempo, mi gente, para nada, el buggy ahora es lo que está trabajando, y ya tú sabes, no ando en gente, ni vaina, y no meten fundiendo tanto el dien, por ningún lado, que lo meta el tiempo fundido, y que vaina, no andamos en eso, ya mejor estamos sacando del tiempo fundido, también, nos vamos a quedar el par de gente, ya tú sabes, suscríbanse al canal, y activa la campanita, o déjalo al buggy, que tiene un verso de lo duro, para que ustedes vean que lo que, como él aprende, y estamos activos, ya tú sabes, oye como que dice, oye como que dice, esto es nuevo, quita el micrófono, quita el micrófono, esto es que yo lo voy a soltar, oye como que dice, dice, el buggy dice, ay, yo todo el tiempo maquinando, donde voy a José a mi cuarto, yo lo que estoy en mi casa, y par de millones en el banco, sin embargo, tengo que poner mi vieja en alto, no la puedo dejar en baja, porque ya me puso tanto, yo estoy chilling en el bloque, y eso que yo estoy conchando, no botarlo en torno en baú, ya los viejos la están dando, y tú estás loco, tienen que darle banda, este saoco, que no es disque que disque, en todos los bloques, que la pongo, hago el diente pete loco, que ya estoy de manicomio, no soy ningún paciente, que llévame para un psicólogo, emergencia, para que el doctor lo estudie, a ver si mi mente despierta, porque los bolsos que tengo, dan más notas que las hierbas, y ahí no es ficticio, ni nada el buggy, yo vivo así que el ok, y tengo colo, y nada, y nada, y nada, su maldita maito. T-T-T-T-T-T Barrio TV, Ariel, T-T-T-T Barrio TV,